Noche, hoy sale el vicio, supe frenar tu rugeo melancólico Mientras me quedo todo el día mirando fondo Se me cruza un rugero que hijo de re mil puta Y se desarman nuestros rangos antagónicos que inútilmente cargamos Porque fragueamos lo mismo y no lo vemos Tengo un amarillo que se parece un silver 3 Esto es una eco, no pegue a la decor Algo que me dice que no ruger es un horror Siento que me shutean Tengo que tratar de no rugear No pe no ventear más No más, no más Sueño con